Hola, bienvenidos a Terror Psicológico. Hoy les voy a contar Creepypasta, el teléfono público. Así que tomen sus medicamentos, sus papitas, todos, ponen sus luces. Y escuchamos a un teléfono psicológico, el teléfono público. Este chico sí que es irresponsable. Me quejaba yo por las dos horas que se devoraba mi pejotallo. Quien con su voz de niño bueno, nos dijo. A las diez de la mañana estoy en el parque. Y solo estábamos yo y mi otro amigo José Luis. A José Luis no parecía importarle mucho. Él se distraía bien a los niños jugar fútbol. ¿Qué mal juegan? me decía. En un momento de aburrimiento decidimos echar una siesta en el parque. Mientras esperamos a que Dyer llegara. Después de todo, sí, no podíamos ir a un lugar. Que no específico, pero solo digo que él solo nos podía dejar entrar. Antes de echarme a dormir. Pude notar a una chica que habló por el teléfono público. Solo me fijé, no le presté atención. Y me eché a dormir. Una rama que me cayó del árbol, bajo el cual dormía, me hizo saltar de golpe. Lo primero que hice fue fijarme en la hora. Veinticinco minutos. Y ese no llama. Dijo yo volviendo a quejarme. Eres el responsable de mi amor. Dale más tiempo y no me hables. Quiero dormir. Dijo. Me dijo José Luis. ¿Quién fue el primero en llegar? Y claro. El primero en cortar su sueño. En eso, al voltearme para volver a la dame siesta, veo que la chica sigue hablando por el teléfono público. Lo raro era que desde que la vi, no, ella no hablaba. Parecía más bien que estaba escuchando. Ya habían pasado veinticinco minutos, o más desde que la vi. ¿Quién sabe desde qué ese momento haya estado ahí? Y de por sí no es normal que una persona esté tanto tiempo en un teléfono público. ¿Cuántas monedas habrá gastado? Me dije pensativo y decidí en vez de dormir observarla. Mis ojos se rendían ante el sueño, pero yo seguía mirándola. Habrán pasado unos quince minutos más, pero ella seguía ahí en el teléfono público sin hablar y sin depositar monedas. Oye, José Luis, ¿te has fijado en esa chica de allá? Le dije a mi amigo, mientras los acudía para llamar su atención. ¿Qué tiene esa chica? Me respondió. Está parada ahí hace más de cuarenta minutos sin decir nada. Tal vez está hablando con su novio. Déjala en paz, además, a ti que te interesa lo que haga. Poco después de que José Luis dijera eso, pude notar que la chica colgó el teléfono. Solo después que una sonrisa se marcara en su rostro. ¡Ay, vamos a ver! Le dije a José Luis empujándolo para que avanzara. Pero grande fue mi sorpresa cuando nos dimos cuenta de que el teléfono que ya estaba utilizando estaba descompuesto. Y al parecer hace mucho tiempo. Tal vez es una enferma mental, me dijo José Luis sin importarle mucho. Unos minutos después, llegó mi amigo Dyer y nos fuimos a ese lugar del cual no les puedo dar información. Al día siguiente, fui a llamar desde un teléfono público a mi papá. Ya que necesitaba que me lleve a un lugar que no conocía para entrevista de trabajo. Como yo vivía cerca de la ubicación del teléfono público, desde donde llamaba a esa misteriosa chica. Pasé por ahí sola. Por curiosidad. Ahí estaba la misma chica hablando, escuchando o creyendo escuchar desde el teléfono. Está loca, pensé. Y busqué otro teléfono público, desde donde llamara a mi padre. Pero mi naturaleza desde pequeño siempre había sido la de ser curioso. Siempre me trajo el misterio, el terror y cosas que necesiten valor para demostrarme. Al día siguiente, decidí sentarme en el parque y ver si llegaba. Llegué a las 9 de la mañana. Puesto que las dos veces que la vi fue poco después de las 10 de la mañana y las 10.30 de la mañana. Entonces creí que vendría más temprano. Hasta que las 9.35 minutos llegó. Tomó el teléfono y puso una moneda. Se quedó callada. Puse a andar un cronómetro para tomar el tiempo en que se enamoraba. Y esa chica de mis ojos eran seducidos. Una vez por el sueño. Pero mi convicción era más grande. Y luché por mantenerme despierto hasta que esa chica soltara el teléfono. Exactamente a la hora. Vuelve a sonreír. Del teléfono. Una hora. Una hora.